¿Está claro cómo sale? A apretar el escravo, ¿cierto? Bien Cuidado con el lugar de impacto Yo había visto la mano y ahora veo el hombro ¿Cree que te la pasa de nuevo? No, perfecto, lo estoy viendo Ahí va de nuevo Bien, perfecto El igual todo, dirijo la cabeza No sé si lejos o sucio ¡Suscríbete al canal!